Hola, soy Esperanza Coy, gerente de Agrocampo Colonia. Este próximo 30 de marzo tendremos un conversatorio en donde podemos compartir experiencias del apoyo de la empresa privada a la mujer rural. Entonces los espero en Mujeres P de Industria de Leandro Guerreras. Hablemos de equidad de género en la industria de mascotas. Contaremos con cinco panelistas. Esperanza Coy, gerente general de Agrocampo Colombia. Iván Darío Mejía, gerente de Tierra Agro Medellín. Leticia Zufriategui, médica veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata y speaker internacional. Juan González Victorica, gerente de Salud Animal para Colombia y Venezuela de Beringer Ingelheim. Paula Torres, coordinadora de consultoría AECUALES. Y una vez más como moderadora, Inma Aragón, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid. Acompáñanos el próximo 30 de marzo a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y seamos parte de la equidad de género en la industria de mascotas. Regístrate en petindustry.co. Mujeres Pet Industry 2021 Derribando Barreras Patrocina Beringer Ingelheim Apoya AECUALES Organiza Pet Industry